ya compadre cuando me dijo que estaba en el liste pensé que estaba enfermo en el seguro en el seguro estoy enfermo pero ya veo que no pero de hambre qué chau raza en las palmas no compadre con hambre estamos en los tacos de las palmas pero no son los que afuera de la fiscal ahí enfrente de la fiscal o en frente del sagrado corazón es acá en el liste en el liste pero es la creadora la creadora del sazón la creadora del sazón aquí está en una carretita y es sabroso la verdad mucha gente y ya me prepararon uno y podemos clavar el diente aquí tienen cebada también y una cebada échale con todos los poderes y aquí trabajo con la señora anda vendiendo voy a echar algo aquí acércalo estos serranitos con zanahoria es serrano pero con chile habanero ah si híjole yo creo que me voy a enchilar porque también es habanero y luego limonzazo no debe de faltar el limon el de puro chicharrón ya nomás el de hijo puro chicharrón vámonos puro chicharrón puro chicharrón no estos compadre se dijeron también es de puro chicharrón eso es todo nada más compadre no te voy a dar pide uno si quieres pide uno compadre porque no te voy a dar que me recomiendas cebada o piña ah lo que es camayica te recomiendo la cebada la cebada vamos a pedir una cebada mira compadre compadre cuando me dijo que estaba en el Issste pensé que estaba enfermo en el seguro en el seguro estoy enfermo pero ya veo que no pero de hambre compadre de algo rico pasa que también curan el hambre aquí en el Issste y que manjera eh mira panza llena el corazón contento compadre a la S de aquí en Perra donde estamos para coger pues es que la crearon el sazón compadre casi nada yo creo que se ve como unos cuatros compadre están bien ricos mira tengo agua la boca guay mira el otro broja igual con todos los poderes de maíz no de maíz es que me gusta mucho de maíz a mí te gusta más de maíz sí porque me hace que le da más saborcito está buena la de harina pero el maíz como que se me antoja más luego están muy buenos los frijolitos esos eh frijol mayucoba es cierto que puede ser diferente eso compadre sí este frijol mayucoba ese o es frijol azufrado ha sofrado mayucoba es sí ah es mayucoba es el secreto de la casa compadre ah pues ahí está el secreto y con este taquito nos despedimos raza para que se jalen aquí afuera del Issste en Agujoba Sonora pasando lo que viene siendo el desnivel frente a una gasolinera la verdad que están bien chilos los tacos bien deliciosos calientitos todo está bien rico pero no vayan a venir un miércoles porque ese día descansan eh vean nomás que clase de taco compadre uy me han dado agua la boca